Para recibir a los niños y jóvenes que asistan a las aulas en este nuevo ciclo escolar y evitar la propagación del COVID-19, padres de familia y maestros se preparan para la aplicación de los protocolos sanitarios el próximo 30 de agosto. La directora de la escuela primaria, Virginia Pérez Gil, Leticia Salvador García, platicó que están en la fase de logística con el Comité de Salud del plantel e informar oportunamente a los padres. Los filtros sanitarios desde casa el primero y el segundo acá, para eso nos vamos a organizar con el Comité de Salud de la escuela, porque ellos nos apoyarán en los filtros de la entrada. Ahora bien, la manera en que lo vamos a realizar, tenemos material, tenemos material que nos ha sido otorgado por la Secretaría de Educación para realizar esos filtros con gel antibacterial, el lavado de mano, pero esto no lo hemos platicado con los padres de familia porque las reuniones con ellos todavía se van a dar. La señora Verónica Chacón comentó que la educación en materia de los protocolos de sanidad empieza desde casa, informando a los hijos y protegerlos cuando estén en las aulas. Hijos, si van a la escuela, su cubrebocas no tienen que quitárselo, nadie más se los tiene que tocar, cada quien lleva sus útiles, tú no prestes nada, tus cosas entre tu mochila. Yo pienso implementar con mis hijos que mantengan su cangurera, con cubrebocas de repuestos, gel antibacterial, toallitas húmedas, para que ellos mismos tengan a la mano todo lo necesario para su cuidado. ¿Se considera que es vital también que desde casa le vaya a dar? Es muy vital porque creo que desde casa empieza la educación, la educación para el cuidado de ellos mismos. Raúl Espinoza, Camarórajo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.